La batalla de Cecilia Monzón en contra de Javier López Zavala fue por una pensión alimenticia para su hijo menor. Como el expriista se negaba a cumplir con sus obligaciones como padre, la abogada y activista Cecilia Monzón fue cuidadosa al mencionar que tenía este problema con este expriista. En julio del 2021 Cecilia Monzón dijo que el padre de su hijo no pagaba la pensión, aunque no mencionaba el nombre del deudor. Es poco lo que se sabe de la relación de Javier López Zavala con Cecilia Monzón, pero ella inició el proceso penal de pensión alimenticia hace más de tres años. Cecilia Monzón fue asesinada el sábado 21 de mayo en Cholula a las 9.54 de la mañana. Ella iba manejando sobre anillo periférico ecológico. Cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta comenzaron a seguirla. Ella giró a la derecha para incorporarse camino real, pero le dieron alcance frente al fraccionamiento en la Riviera. El sujeto de atrás de la moto a menos disparó seis ocasiones. Antes de escapar, Cecilia murió prácticamente al instante en el interior de su camioneta. La Fiscalía General del Estado este lunes confirmó la detención del exsecretario de nación Javier López Zavala y su exsecretario particular Santiago N. También a su sobrino, quien fue quien le entregó el arma y acompañado con un sicario originario de Veracruz, mataron a la activista el pasado 21 de mayo. El político Javier López Zavala pagó 10 mil pesos a su sobrino, Yaib N. y a un sicario identificado como Silvestre N. para asesinar a la abogada y activista y feminista Cecilia Monzón. De acuerdo con la información que surgió tras la detención este 6 de junio, sus asesinos ya fueron detenidos. Veamos cómo era Cecilia Monzón. Mucho por la igualdad, por la paz, por la justicia, por el amor. Este señor, a pesar de que fue secretario de Gobernación, de que fue diputado federal, de que fue diputado local, de que tiene negocios hasta con Juan Pitas y el señor de las papas, han puesto todos sus bienes a nombre de sus papás. Llegaremos hasta donde tengamos que llegar, pero es un absurdo, es un litigio hacia arriba y siempre es así para las mujeres. Recuerda, tu opinión es lo más importante en esto. ¿Qué opinas del asesinato de Cecilia Monzón? Escríbelo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete y activa la campanita. Gracias.